Como parte del diseño e implementación de las soluciones tecnológicas integrales del sistema penal acusatorio, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental hizo entrega al órgano judicial de equipos tecnológicos de última generación y el equipamiento de los sistemas de grabación digital para salas de audiencias en el tercer distrito judicial que comprende las provincias de Boca del Toro, Chiriquí y la comarca Nave Buglé. El equipo consiste básicamente en taleros interactivos para mostrar videos, evidencias a través de información recabada por los señores fiscales o la parte de la defensa, además de equipos de comunicaciones relativos para enmascarar o cuidar el abuso de los vestidos protegidos, otra serie de equipos de telecomunicaciones, impresoras y demás que son necesarios para llevar a cabo el llamamiento a juicio en el nuevo sistema penal acusatorio. Estamos hablando de la movilización total de todos los cuartos de audiencia en la provincia. Es correcto, no solamente la provincia de Chiriquí, sino también la provincia de Boca del Toro y la comarca Nave que componen el tercer distrito judicial. ¿Los costos de estos dos equipos? El proyecto tiene un costo de 9.8 millones de dólares, sufragados a través del fondo de los órganos ejecutivos, que componen además del equipamiento que se va entregando en la mañana de hoy, adecuaciones de software, licencia necesaria, capacitación y otros equipos que componen todo el sistema en su conjunto, que vienen a formar parte de los distritos judiciales que ya formaron parte del sistema, segundo distrito judicial y cuarto distrito judicial que entraron en vigencia en años anteriores. La plataforma tecnológica suministrada por la AIGE contiene dentro de sus componentes el módulo de gestión y estadísticas, en donde cada una de las instituciones involucradas en la nueva administración de justicia pueden controlar la información desde su inicio hasta la fase de cumplimiento, de tal manera que se pueda evaluar la gestión, la toma de decisiones y poder formular acciones preventivas de mejora continua y de política criminal. ¡Suscríbete al canal!